Hola ladies y personas que por alguna razón se tocaron con este video Hoy estoy con un amigo que se llama Juan Camilo Díaz Y esto es un nuevo video, jaja El video de hoy se trata de el reto de la baner En este canal ya hubo un reto de la baner Pero lo quise hacer, pero con otra persona Y entonces pues vamos a comer chiles Y pues la penitencia El que no coma chiles se echa le mano en los ojos ¿Se molen los ojos? ¿No? ¡No! ¡Eso se molen los ojos! ¡Salvaje! Bueno, aquí están los chiles ¿Los ven? ¿Los ven? Para ver cual de todos primero comienza Vamos a hacer el timarín O cual quieres, oso, niña o cazador O tres, o dos ¿Cuál es el del oso, niña o cazador? Oso Niña o cazador Cazador ¿Y si hacemos papel, tijera y tijera? Pues ese es el mejor, bueno Dale Tijera, papel o tijera ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Bueno, voy ¿Se lo tengo que comer todo? Sí Una de las Los 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy Juan, y yo soy Juan Camilo Díaz y me gustó venir a colaborar en el video y ya. gracias jaja ahí se sancó bueno recuerden creo que subiré otro video el el sábado espero que les haya gustado y suscríbete aaaaaaaaaaaaaaa